Música Dicen que los sueños se hacen realidad No he parado de soñarte Nunca más Y ahora que te vi Te quiero a ti Y robando corazones Soñarás en mí Voy a besarte Voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Para que creas en mi amor Quiero abrazarte Y nunca dejarte Voy a robarte el corazón Te enamores como yo Locos de inscripción Hola amigos de Trujillo TV Hoy día estamos muy contentos porque estamos acompañados De una de las agrupaciones juveniles más populares en nuestro país El grupo Salserín Vamos a conversar con ellos Nos van a contar un poco sobre su trayectoria musical Vamos a conversar con el amigo Leonel Leonel, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido nuestro país? Bueno mira, Perú siempre ha sido como la catapulta de Salserín para el resto de Latinoamérica Y bueno esta vez no fue la excepción El recibimiento que hemos tenido aquí ha sido increíble En este país siempre nos han apoyado desde los inicios de Salserín en el año 96 Hasta hoy en día El 2009 ha sido algo increíble De verdad ha sido bastante bonito Las fans, toda la gente de prensa También ha sido un apoyo increíble Y bueno súper contento de estar acá nuevamente Los integrantes de Salserín Ya están cumpliendo su ciclo Por ejemplo tú ya tienes 18 años ¿Verdad? Ya cumpliste estos 18 años ¿Cuánto tiempo te queda en esta agrupación? Bueno ya yo estoy hasta este año Ya este año, a finales de año ya estoy listo Ya salgo de la agrupación Le daré entrada a un integrante nuevo Y súper contento con todo lo que ha pasado conmigo en Salserín De verdad que sí No me arrepiento de cerrar este ciclo en la vida Toda la vida es un ciclo Y bueno, ya vendrán cosas, vendrán otras cosas ¿Qué experiencias bonitas guardas en esta agrupación? Porque ya sabemos que te vas este año Bueno mira, imagínate tú Salserín ha sido mi escuela ¿Cómo no voy a guardar recuerdos bonitos? Desde mis inicios en la música hasta hoy en día Que ya tengo 18 años Salserín lo ha sido todo y bueno ¿Cómo te iniciaste en Salserín? No, bueno yo tengo 6 años en la agrupación Salserín 5 años, perdón Disculpa ¿Cómo te proyectas de aquí a los próximos años? Bueno mira, ahorita estoy únicamente concentrado En lo que es este momento En terminar de vivir el momento En terminar de vivir este ciclo en mi vida Para abrir otro Ya que es difícil vivir dos ciclos en el mismo momento Entonces bueno, nada Cerrar esta página para abrir la otra Y no estoy netamente concentrado en lo que es este momento Vamos a conversar con nuestro amigo Cisco Tú eres uno de los más jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 15 años Sí, 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 como Soy el más joven de los grandes, ¿no? Porque el más pequeño es Ryan ¿El bebé Salserín? Sí, sí ¿También fuiste en su momento el bebé Salserín? Sí, bueno yo entré a Salserín aproximadamente igual que Leonel hace 5 años Entré siendo bebé Salserín Después de 3 años conocimos a Ryan Y probamos su talento, ¿no? Poco a poco fuimos descubriendo como él Él le interesaba mucho la música Lo que era Salserín Y bueno, de verdad que ya Ya se me pasaba el tiempo Como el salsero Y estaba muy grande Y tuve que cederle Y me he puesto, ¿no? Bueno, y súper contento Porque le he puesto a un niño Que bueno, que de verdad Tiene talento Nuestro amigo Jonathan También es uno de los más altos Y más pitones de la agrupación ¿Cómo te ha ido en nuestro país? ¿Qué tal el jale? Bueno, súper increíble Como dices tú El jale No solo de mí Sino de Leonel De Cisco De Ryan De Salserín En sí Ha sido increíble Las muchachas Están fuera del hotel Aquí Ayer fuimos a comer Estaban fuera del restaurante De verdad que El apoyo ha sido increíble Por parte de la fan Bueno, esta ya es mi segunda vez En Perú Y bueno, ya que La primera vez que vinimos Fue un total éxito Vinimos ya hace tres meses Y bueno, volvimos a venir ahorita Por las ganas De volver a ver a esa fan Por las ganas De volver a escuchar esos gritos De ver esas sonrisas Esos ojos tan bonitos Que siempre han estado ahí Para Salserín Y bueno, la verdad que Aprovecho también Para mandarle un beso Y un abrazo a todas las fans Que nos han apoyado Tu mamá es una ex Miss Universo Cuéntanos un poquito Sí, bueno Mi mamá es María Calero Miss Venezuela Y Miss Universo también Y mi papá es un cantante Reconocido en muchos países También de aquí de Latinoamérica Como los Miguel Molli Y bueno, súper Súper Como decirlo contento Y también es como Una gran responsabilidad Cargar con esos dos apellidos Que sabes Que la gente siempre te etiqueta Como que Es el hijo de Miguel Molli Tiene que hacerlo muy bien Entonces siempre tengo Como que un peso encima Pero gracias a Dios He logrado sortear bien Lo que es el reto ¿Cuántos años tienes ya? 16 Ah, tienes también Para rato en la agrupación Sí, bueno Ya me quedan dos años En Salserín Súper contento por eso Porque me queda tiempo Porque Salserín De verdad que es una experiencia Muy bonita Y bueno, ahorita Lo que pienso Es dedicarme esos dos años Que me quedan Para aprovechar los bien En Salserín Señora, ¿cómo se llama usted? Amariz Usted es la señora madre De Ryan Sí, señor Es un bebé Que ya está en el escenario Desde creo El año y medio Cuéntenos un poco Año y medio Él lo decidió Él empezó a jugar Con unas congas Se le compraron Pensando que era Este, un juego Y la cosa empezó a mal Le dijo el papá Que quería entrar en Salserín Entró Y bueno Es el músico más pequeño Del mundo Es el músico más pequeño Y en realidad No le tiene miedo al público No, no, no Para nada El primer show No le tuvo miedo Y los chicos Están totalmente satisfechos Con su participación Son como sus hermanos Mayores Tú me vas sin decir nada Tú me alejas Me abandonas Yo, yo Tenemos muchas ganas De brindarle Toda la música Todo el talento Y el amor Que sentimos Hacia esta patria A Perú Y bueno Sabes lo que se merece Desde hace mucho tiempo Que estábamos desaparecidos Y bueno La verdad que Venimos ahorita A robarle el corazón A todos Y bueno Ya venimos en noviembre A hacer conciertos Que bueno Espero que no falten Ninguno ¿Qué tal amigos? Somos Salserín Y le mandamos un saludo Y un fuerte abrazo A toda la gente De Trujillo TV Con mucho swing Me arrepiento No haber dicho Te quiero Decirlo a grito entero Y el corazón